El concierto para violonchelo y orquesta, dentro de mi catálogo, tiene un significado especial porque es una obra que prácticamente hace de puente entre aquello que yo escribía por los años 70 y lo que estoy escribiendo actualmente. En este sentido, esta obra venía a romper con aquel planteamiento que yo venía haciendo de una forma bastante radical, que era la de la investigación, la de experimentación tímbrica, y quería pasar a un lenguaje, a un vocabulario, a una forma de comprensión y de entendimiento de mi música mucho más simple, y por otra parte también recuperando valores y aspectos del arte en general, de la música en particular, en cuanto a la relación con otras culturas y sobre todo con lo que se refiere a los aspectos del arte contemporáneo. Contemporáneo, pero sin perder de vista lo que es el aspecto puramente histórico y su relación en la historia. Como persona activa, músico, compositor, en este caso, tengo siempre una buena cantidad de proyectos inmediatos, más o menos a corto plazo, que requieren, por supuesto, una concentración y una atención bastante considerable. El aspecto teórico es un aspecto que me ha venido interesando mucho en los últimos años, y uno de los planteamientos que tengo ahora es algún tratado sobre cuestiones de tipo instrumental, de tipo orquestal, o sea, lo que sería algo así como algún tratado de orquestación. Por otra parte, estoy terminando un cuarteto para instrumentos de cuerda, estoy también con un dúo de percusión y piano, estoy también con una obra de orquesta, y la verdad es que el compositor siempre está entretenido en aquello que debe ser su función, su labor, siempre en la investigación, y por supuesto, tratando siempre de que esa investigación y esta experimentación le lleve aspectos constructivos y de interés artístico y cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!